Música 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 de dibujos animados, ahí está como la pisa la esconde, la mima, la bificleta, aparecen de Soria. Una es un época, Mario, el Poteño está teniendo esta coincidencia, ojo que se revela, que bonito el pase, que bonito el pase para a bificleta. Y el follow-up es deniado, y Palacios, esta vez, saca la escena. Alza Meso, en el corner, al corazón del área pequeña, y el balón que entra, y este sí creo que es en propia meta, este sí creo que es en propia meta. Y Álex Jiménez, por esta parte derecha, es muy, muy reseñable, ojo a la llegada de ahora, buena combinación de Meso Nero, con Palacios, le pega con la derecha, y llega el tercero, gol del Juvenil B, celebración aquí de Palacios, que acaba de firmar. Buenísima también la diestra, viene el centro, Paul Fortuny, el remate para dentro. Ahí sí. Ahí viene, que se bota la moto de Nueva Bacarra, por detrás, el balón, despejado. Estamos encima de la sección, mirando ese balón. ¡Oye! Uy, qué bien. Apurando línea de fondo, la va a poner. ¡Uy, qué buena! ¡El remate! ¡Vamos! ¡Vamos! Segundo, David Jiménez, David Jiménez para César, César Palacios, la ruleta, mamma mía. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 César Palacios, golazo. El centro, el que intentaba llegar César Palacios, llega el primer tanto, gol. Esto es, se pase, se desmarque. El desmarque ahora de César, buen movimiento de César, se hace marcha el de segundo, gol en propia meta, pero la jugada, el mérito es de este futbolista del 10, que ha hecho una jugada de dibujos animados. La pide al espacio y recibe Palacios, el cañito de Palacios dentro del área, la entrega para Geray, Geray, el rey. ¡Abre! ¡Abre! Chaque de esquina, metiendo el centro, segundo palo, ese balón que no ha entrado, ese balón que no ha entrado, no ha traspasado la línea in extremis. ...de primera, Sergio Alonso, precisamente con el taco, mete el cuerpo César Palacios, saliendo desde atrás el de Soria, viene César. Y, y, y además se va con ventaja, porque, porque... ...cibir en el apoyo, de nuevo, buenísimo el control orientado ahora por parte de César, que va ahí. Ojo el contragolpe, que se convierte en un 4 para 4, y el balón a la izquierda, ojo Gonzalo, en el recorte, Gonzalo no perdona. ... ese balón en el balcón del área puede ser buenísimo, el remate y el gol. ... que filtra... ... el pase, no hay fara de juego, ojo con César, toque del campo. ¡Mire, Yulen! ¡Ay, mi madre, Yulen! Eric, jugando por dentro para César, César que viene por ahí, por el carril de 10, que balón de César. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Claro para el cuarto! ¡Llego, Lazo! ¡Pero qué pasa, qué asiste! En la final, aquí van de nuevo Otro buen golpe Oh, y un golpe de ricochet Tanto el posto Tanto el lado de la zona Angel va a dar y caer Buen ángulo aquí, potencialmente Es un buen stop Pero el seguidor va a ir por un 4 Nico Paz, en el lugar de derecho Porque esto todo de mal lo ha gestionado de forma impecable Mira otra vez en velocidad, que ha bajado, que ha bajado El golazo Marc, Marc entre líneas para César César en el recorte ¡Ay mi madre, César! Gol Gol Fue Ángel Carvajal Maravilla Me defió la victoria el Real Madrid-Castilla Pero sin embargo, pues, bueno, lo veréis Lo que sucedió Ojo, el balón para Pepe Gol Gol De David Pecellin Adán para César César, el toque para Pec en el mano a mano Bueno, bueno Uno, dos Tienes que ponerlo todo Por eso muchas veces en la fábrica Ojo al control de Pec en el que mora el flambrero ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!